Música Lo mismo pasó en materia de legislación No estaba preparada la Argentina para restituir nietos en ese momento El mundo en realidad todavía no había legislado demasiado En materia de derecho vinculado a los niños Muchos años después se hizo la Convención Universal El Derecho al Niño o algo así, Naciones Unidas Y cuando eso pasó las abuelas metieron tres artículos ahí Las abuelas también se movieron y presionaron Para que el derecho a la identidad esté reflejado En esa Declaración Universal de los Derechos del Niño También influyeron en lo que es la legislación vigente En muchos países, en los países que suscriben a esa Declaración Universal Toman y aceptan estos artículos también que los metieron a la abuela O sea, en materia de genética, en materia de ley Hicieron cosas que fueron impresionantes Las mismas abuelas se cuestionaron en algún momento Si estaban haciendo algún bien o un mal Cuando restituían la identidad de alguien de 5, 10 años, 8 años Ahí a la cuentita de la dictadura Tuvieron dudas al respecto de si eso le iba a hacer bien o mal Al niño, digamos, a la niña No es lo mismo que el caso que nos convoca acá El de Maximiliano tiene 40 años Casado, con mi hijo, una vida independiente Pero ellos se cuestionaron muchísimo esta cuestión Hay un juez El juez federal de Morón El ex juez ahora federal de Morón Juan María Ramón Padilla Fue el que le tocó disponer la restitución de María José Lavalle Lemos Tenía 10 años cuando ocurrió eso Y él, en el momento en que tenía que resolver sobre eso Cuenta él mismo Que él se preguntaba a sí mismo ¿Qué es lo más justo para esta niña? Lo crió esta familia Esta familia reclama el derecho Y esta familia no la quiere ladrar ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? ¿La restituyo? Y él cuenta que se planteaba el terrible sufrimiento Que significaría para ella, para la niña Para María José Yo no conozco a María José No, nada Mucho después de que pasó esto, por supuesto Se planteaba el terrible sufrimiento Que significaría para ella Estoy leyendo textual De lo que declara el juez Que quienes El terrible sufrimiento Que significaría saber Que quienes había creído durante toda su vida Que eran sus padres En realidad no lo eran Frente a ese dilema El juez habló con psicólogos Habló con psiquiatras Pero no terminaba de convencerse Dice Yo no me terminaba de convencer Lo que me decía uno u otro No me terminaba de convencer Y en un momento Le pregunta a su hijo De 12 años Y el hijo le respondió Mira papá La verdad es la verdad Y eso fue lo que Al juez Digamos con el tiempo Dice él Él valoró muchísimo La respuesta esa de su hijo Porque él Reconoce lo importante Que es para un chico Saber que no le miente Saber que no le miente Es un tema muy importante Para el niño Y en este caso Para los chicos que son hijos desaparecidos Donde la verdad es su identidad Y ahí el juez decía Que hizo esta primera restitución La primera que le tocó hacer Con muchas dudas Pero él dice Es imposible imaginar lo inmenso Que uno devuelve Al restituir a un niño Su identidad Y su verdadero origen Y que si bien Se cree que para los chicos Es dramático Descubrir la mentira En la cual han vivido Ese dolor es como El pequeño costo Para el inmenso beneficio Que reciben Cuando conocen la verdad Y esto después Se fue consolidando Digamos Esto como que fue Como una duda En el principio Con el tiempo Terminó siendo una certeza Abuela fue Con cada caso de restitución Fue confirmando Que la verdad es la verdad Como dijo ese chico De 12 años La verdad es la verdad No 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 Gracias por ver el video.